Hola, bienvenidos a un nuevo cover en directo He estado unos días sin hacer nada, pero bueno He sido por cuestiones de garganta Bueno, unas pequeñas anginas, una cosa parecida a eso No he pasado de ahí Por eso he desaparecido un poco del mapa Pero bueno, hoy vengo con un tema De un grupo que se llama Zoe Es un grupo mexicano Y vamos a hacer Un tema suyo bastante famoso Que es Arrullo de Estrellas Espero que os guste Y bueno, vamos a intentar hacerlo Lo mejor posible, como siempre Voz en directo Mientras grabo Covers en directo Esta es la gracia Nos vemos En el faro de tu amor En el regazo de tu piel Me dejó llevar al sol Y es que no hay nadie como tú Que me haga sentir así En un arrullo de estrellas Te lo digo desde el alma Y con el corazón abierto En un páramo de luz Despojados del dolor Nos volvemos a encontrar Al final del infinito Entre ríos murmurar A la fuente regresar En el faro de tu amor En el regazo de tu piel Me dejó llevar al sol Al final del infinito Entre ríos murmurar Nos volvemos a encontrar Oh, eres mi amor eterno Mi ángel te la guarda Oh, te lo digo desde el alma Y con el corazón abierto Oh, entre tus alas dormí Y en tu mirada Y en tu mirada Con pasiva crecí Siempre confiaste En todo lo que soñé Me cuidaste Y me guiaste hasta aquí Oh, te lo digo desde el alma Y con el corazón abierto Oh, eres mi amor eterno Mi ángel te la guarda Oh, te lo digo desde el alma Oh, eres mi amor eterno Oh, eres mi amor eterno Mi ángel te la guarda Oh, te lo digo desde el alma María, llena eres de gracia Oh, eres mi amor eterno Oh, eres mi amor eterno Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado, esta vez ha sido un tema de un grupo mexicano, iremos haciendo cosas de otros estilos poco a poco, lo de siempre, deciros que os suscribáis a mi canal, botón rojo, le dais a la campanita, así iréis recibiendo todo lo que vaya publicando, sobre todo comentarios debajo, en la caja de comentarios, un like si os ha gustado y nada, emplazaros al siguiente video, a ver si puedo hacer mañana, pasado mañana otro, iremos haciendo, iremos complementando, iremos pasando esta cuarentena lo mejor posible y yo contribuiré todo lo posible para que sea un poco más entretenida, sobre todo cuidaros mucho cuidado los vuestros, quedaros en casa, no hagáis ninguna barbaridad y como siempre para todos, un gran beso, nos vemos pronto, chao, bye